Yo soy Josh, yo soy André, yo soy Alejandro, yo soy Yen, yo soy Cristian, y yo soy David, y juntos somos Dopaida. El mejor, el mejor amor, se pintó, el cielo azul de esta historia, que al llanco lo reto gris. Hoy soy capaz de volar, mi destino se escribió para que yo fuera feliz junto a ti, junto a ti, junto a ti. Hoy se vemos claro el sol, tú crees que soy perfecto, tú crees que soy perfecto, tú crees que azul. ¿Quién podría imaginar que yo andaría como un conjunto de tu amor? Él es mi vida y mi corazón, corra hacia donde estás tú. Hoy por tu amor se pinto, quien lleva su belleza, es gloria, gana, colorado gris. Hoy soy capaz de volar, mi destino se escribió para que yo fuera feliz junto a ti. Gente que viene y que va, tantas historias de una vez y luego va. Y creo nuevamente que existe el amor, que devolviste la luz. Hoy por tu amor se pinto, quien lleva su belleza, es gloria, gana, colorado gris. Hoy soy capaz de volar, mi destino se escribió para que yo fuera feliz. Hoy soy capaz de volar, mi destino se escribió para que yo fuera feliz. Hoy por tu amor se pinto, quien lleva su belleza, es gloria, gana, colorado gris. Hoy por tu amor se pinto, quien lleva su belleza, es gloria, gana, colorado gris. Hoy soy capaz de volar, mi destino se escribió para que yo fuera feliz. Junto a ti. 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 Junto a ti.